Hola papi, ¿qué andan buscando? ¿A cuánta la hora? Dos mil, pero para ustedes mil quinientos. ¿Te sirven, no? Sí. En dos días tenemos un parcial y estamos hasta los huevos, ¿nos podés ayudar? Yo soy una puta, chicos. Sos una acompañante. Claro, decirle como quieras, pero una puta. Compañante. Pero yo no puedo hacer sus tareas, chicos. ¿Lo puedo ayudar con otra cosa? Sos una acompañante, o sea, tenés que acompañar a las personas. Es tu trabajo. Pero no les podés hacer los exámenes, chicos. Para eso no estoy, estoy para otras cosas yo. ¿Incluso el tema de matemática? No. ¿Finanzas? No. ¿Marketing? No. ¿Un trío? No, eso sí. No, ya dijiste que no. Sí, escuché lo mismo. Ciudadanía y política. ¡No!